Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Issa. Platícanos qué es lo que están haciendo acompañando a estos jóvenes. Pues venimos a traerlas para que conozcan la playa, porque es algo que nunca han conocido, su sueño. Sí, no tenían ni idea ni cómo era, obviamente sí saben nadar porque van en el río y todo, pero no tenían ni idea de la inmensidad que era, ni que era salado, ni que había cangrejos, ni conchitas, nada. ¿Qué comentarles te decían? Pues cuando llegaron, primero como que no se querían meter porque creyeron que era dulce, ya cuando se metieron me dijeron que sabía muy feo. Es que en el río de allá, el agua es como, se la toman. Entonces, ahorita sí les dijimos, nomás no se tomen el agua porque... Ah, ya le pegan los tres tragos, ¿eh? Sí. Y están muy contentos porque hay conchitas, ya hicieron su recolección. Y jugaron con la arena y todo, entonces están muy contentas. Sí, están muy contentas. ¿Algo curioso que te comentaron? Este, nomás que me dijeron, cuidado, este, si te toca la boca el agua, te duele. Ah. Por la sal. Sí. Oye, ¿cómo vivieron el viaje en el Chepe de venir aquí a las Cielas noches? Venían muy bien, ¿no? Sí, venían muy contentos. O sea, de hecho había una chica que me decía, todas están muy contentas porque vamos a llegar y yo estoy muy triste porque yo no me quiero bajar del tren porque me gustó mucho y no se quería bajar. ¿Para uno de ellos fue la primera vez en el tren? Para todas. Para todas. ¿De tener el tren tan cerca nunca se habían subido? No, pues este... Tampoco tan cerca, no, no lo tienen tan cerca. Está a tres horas de su comunidad, pero aún así muchos no han salido de su comunidad a ninguna otra ciudad. ¿Algunas no conocían ni siquiera el tren? Nada, ni siquiera el crimen que está a tres horas. Es que bueno, compartir su experiencia y ustedes, ¿qué les deja como, en su experiencia como seres humanos, compartir todo esto? Pues yo digo, no sé, o sea, todo es posible y, o sea, no hay límites para nadie, o sea, sea quien sea. Sí, la verdad, tuvimos apoyo de muchas personas que en lo personal yo no creía que nos fueran a ayudar, pero la verdad la fe es lo más grande y creo que hace falta más corazones humanos en este México para poder hacer grandes cosas. Excelente mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo, por favor. Gracias a usted. Gracias.